Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, alpita-yoga de alpita-yoga.com Vamos a tener una pequeña práctica en vivo basada en la enseñanza de Ashtanga Yoga. Vamos a hacer una práctica que la puede hacer todo el mundo, todo principiante, y se van a beneficiar de ella. Necesitas tomar de yoga, necesitas también agua, por si acaso, ¿verdad? No te vayas a ahogar. Y lo otro es que lo cojas con calma, escuchas tu cuerpo, siempre, ¿verdad? Presta atención a tu cuerpo, a lo que está pasando en tu cuerpo, no trates de esforzar las flexiones hacia el frente o hacia atrás, simplemente escucha hasta donde llega y practica todos los días, ¿verdad? Práctica de yoga no es cuestión de hacerlo perfecto. Eso es lo más importante, no hagan nada, ¿verdad? Fuera de sus límites, donde pongan el riesgo, ¿verdad? Leccionarte o tener algún accidente. Tienes tu mar de yoga, limpia las áreas alrededor de tu mar de yoga, asegúrate de que no resbales, y, ¿verdad? Lo otro sería presta atención a tu cuerpo, escucha tu cuerpo. Déjame... Yo tengo ya mi cámara lista. Vamos a empezar el día de hoy. Si te conecta, puedes darle like a este video, o puedes también compartirlo e invitar a otras personas a que lleguen a esta calle y practiquen con nosotros. Ok. Espero que se ve bien ahí. Espero que sí. Y... Estoy acá también. Aquí vamos a comenzar. En la estrada de yoga, como estamos sentados o de pie, hoy vamos a comenzar de pie. Adiós. 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 Ya mismo vamos, en vivo ya todo el color, estamos ahí, perfecto, vamos a estar grabando, voy a estar grabando en dos áreas, aquí con ustedes y allá, espero que se vea bien, perfecto, muy bien, ok, vamos a comenzar nuestra práctica de yoga el día de hoy, vamos a comenzar nuestra práctica de yoga el día de hoy, vamos a confiar en que la cámara esté prendida, en que ustedes me están viendo allá en que se vea claro en que hay la luz, y si no pasa, bueno, me disfruto la práctica, vamos a comenzar de pie, frente a tu mat, cuando te pares derechita, siente, verdad, cómo te paras el día de hoy, cómo está tu standing, trata de tocar los dos dedos de los pies juntitos, si puedes, si no puedes, si es ok, sepáralos, de acuerdo a tus caderas, de acuerdo a tus rodillas, ya van a estar posicionados tus pies, toditos juntos, un poquito aparte, no importa, párate derechita, ahora vas a presionar tu dedito gordo de pie, tu dedito pequeño de pie, la parte de atrás del talón, y vas a contraer tus cuadriceps, subiendo las rodillas, lo que nos hace, verdad, sentir las piernas un poco más estable en el piso, como si fueran unas raíces iguales, ahora vas a sentir tu standing, si estás que te mueves hacia el frente y hacia atrás, eso es ok, me voy a prender la vista, entonces ahora vamos a notar, si te puedes soltar los talones solamente, si tus dedos están fuera del piso, planta tus deditos, échate un poquito hacia el frente, si tu peso está muy al frente, échate un poquito hacia atrás, y ahora busca un punto medio en la misma planta, en el mismo medio de la planta de tus pies, trata de alinear tu cadera, tus hombros, caballita hacia adentro, contrae tu músculo pérdico, verdad, este es nuestro primer, nuestro primer lock, nuestra primera banda, se llaman banda, y banda es como si fuera un freno, verdad, es lo que nos guía a la práctica, barriguita hacia adentro, encuentra tu músculo pérdico, contrae tu músculo pérdico, es cuando, como si fueras a ir al baño, a orinar, verdad, contrae tu músculo, presiona tus dedos en el piso, presiona tus calones, relaja los hombros hacia arriba, luego hacia atrás, relaja las manos, presiona tus caleras, vas a sentir que tu cuello flota, tu cabeza se siente como separada, hay una pequeña separación entre tus oídos, verdad, y tus hombros. Deshidrán, exhala, exhala, observa tu respiración hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, expandiendo tus pulmones, subiendo tu cuello un poco, sentíla, ahora inhala, las manos frente al corazón, deditos, los deditos pulgares, tocando el centro de tu espermón, dentro de tu fecha, inhala profundo y luego vamos a comenzar nuestra práctica con un OM, y OM significa omnipresencia, y nada, OM, y nada, las manos, hacia tu lado, si tienes una gomita, recogete el pelo, y vamos a empezar Inhala, las manos hacia arriba exhala, dóblate hacia el frente toca tus deditos de los pies Inhala, mira hacia el frente exhala, doblas las rodillas, las manos en el piso vamos a conseguir nuestro primer flash, nuestro primer tablón presiona tu barriga hacia adentro mira hacia el frente siente los 10 dedos de tus manos en el piso los 10 dedos de los pies en el piso los talones hacia arriba exhala, doblas los codos todo hacia el piso toca el piso con el pecho y nada, levanta el pecho exhala, mira hacia el piso otra vez los deditos de los pies hacia adentro y vamos a empujar el piso y luego hacemos nuestras lápidas 5 respiraciones aquí 1 2 3 4 y 5 y nada, mira hacia el frente camina hacia el frente levanta el pecho exhala, mira hacia el piso y nada paradito, párate derecho mira hacia el piso exhala, las manos frente al corazón exhala tus manos y nada levanta las manos hacia el pecho mira tu dedito pulgar exhala dóblate hacia el frente mira tu rodilla y nada levanta el pecho solamente mira hacia el frente exhala las manos en el piso camina hacia atrás tablón luego dobla los codos pon el pecho en el piso los piecitos hacia atrás y mirada levanta el pecho exhala mira hacia el piso puxa y luego echa tus caderitas hacia atrás para tu down dog mira tus rodillas toma 5 respiraciones te laja tu cuello tus sombras pasen tu barriga hacia adentro tus músculos te laja tu cabrón y nada mira hacia el frente exhala camina hacia el frente levanta el pecho exhala mira hacia el piso y nada lo voy a grabar para ahorita las manos encima de la cabeza exhala las manos frente al corazón exhala las manos otra vez vamos a repetirlo y nada levanta las manos exhala dobla hacia el frente barriguita contraída doble a la rodilla y nada levanta el pecho exhala las manos en el piso camina hacia atrás encuentra tu plan o tablón cuando encuentres tu plan o tablón barriguita hacia adentro mira hacia el frente exhala dobla los codos deja caer todo en el piso suave no caigas como banana inhala levanta el pecho mira hacia el frente exhala mira hacia el piso para ver push up y luego down down 5 respiraciones una respira profundo alargado 2 trata de inhalar y exhala por la nariz 3 conecta tu mente con tu cuerpo con tu movimiento 4 puedes doblar las rodillas y echar tus cadenitas un poquito hacia atrás para eliminar el peso un poco de tus manos 5 y nada mira hacia el frente exhala camina hacia el frente levanta el pecho o la vida exhala aquí se va a rodillas un poquito inhala levántate y paradita pero toca las manos exhala samas titi o posición de tensión damas titi significa presta tensión a tu cuerpo a tu respiración a la forma en que te paras presta tensión en verdad que tengas tu barriga contraída los músculos contraídos y nada levanta las manos exhala doblas hacia el frente tu barriguita hacia adentro contra tus cuadros y nada levanta el pecho exhala para desentro todo el down y nada check out exhala relax y luego hacia atrás para tu down go una dos tres mira tus bolitas se las encueltas se las apuchinadas no te envueldas la lengua cuatro cinco mira hacia el frente doblas las rodillas barriguitas hacia adentro vamos a empezar a brindar y nada y brinca levanta el pecho exhala mira te las rodillas y nada levántate coradita o lo voy a toca las manos mira hacia arriba exhala camas y ticlip posición de fusión esto es la última ustedes pueden si ya se sienten calientitos en casa ya es good estamos comenzando nuestra práctica de yoga y nada levanta las manos exhala barriguitas contraídas mantente sus cuatro contraídos mira las rodillas y nada levanta el pecho exhala exhala las manos en el piso camina hacia atrás encuentra tu tráns luego doblas los codos hacia atrás deja traer todo en el piso suavecita con los pies puntiagula girando hacia atrás los deditos y nada levanta el pecho exhala mira hacia el piso otra vez push up down down cinco respiraciones y una dos puedes doblar su rodilla todo el tiempo que necesites y doblar o tener las rodillas presionadas nos hace diferencia depende del cuerpo y la persona ¿verdad? a veces doblar las rodillas nos ayuda un poquito más a estirar el área de los hamsters la parte de atrás de los muros y también nos ayuda a abrir las caderas la parte de afuera de las caderas y nada mirá hacia el frente con la rodilla barriguita hacia adentro brinca levanta el pecho mirá hacia el frente exhala mirá hacia la rodilla y nada levántate las manos juntas exhala exhala frente al corazón ahora barriguita hacia adentro y nada doblas las rodillas siente desde atrás levanta las manos mira tus manos o tu dedito pulgar mantén el abdomen contraído mantén conexión con tus dos dedos de los pies los dedos cortos y los dedos pequeños de los pies y nada exhala doblas hacia el frente estira las rodillas mira los deditos de los pies o mira tus deditos y nada levanta el pecho exhala las manos juntas camina hacia atrás encuentra tu plan dobla los codos y nada levanta ese pecho un poco barriguita hacia adentro exhala pucha luego empuja las caderas hacia atrás para tu down dog cuando encuentres tu down dog que es como el pecho al revés y nada mira hacia el frente trae tu pie derecho entre medio de las dos manos si el pie no llega sencillo lo puedes un poquito lo ayudo lo ajusta talón en el piso barriguita hacia adentro y luego y nada lo me levanto levanto el pecho levanto las manos miro hacia arriba tan pronto mis manos toquen exhala las manos en el piso y hacia atrás doblón dobla los codos y nada levanta el pecho exhala down dog ahora el turno del pie derecho entre medio las dos manos si no puedes otra vez ayúdate salga en el piso barriguita contraída y nada levanta el pecho levanta las manos exhala los manos en el piso piecito hacia atrás tablón barriguita hacia adentro exhala y nada levanta el pecho y esto puede quedar en tu rodilla exhala down dog cinco respiraciones aquí nuestros lápidos de corazón van mucho más rápido estamos ahora ¿verdad? entrando en el sistema cardiovascular si sientes que tiemblan un poquito es ok el cuerpo va a reaccionar trata de mantener tu mente calmada inhala exhala ahora inhala mira hacia el frente camina hacia el frente levanta el pecho exhala dobla la rodilla inhala levanta el pecho exhala levántate posición de tensión se llama pierde la mano otra vez inhala dobla la rodilla sienta el piso atrás mira hacia aquí exhala las manos en el piso rodilla derecha inhala levanta el pecho mira hacia el pecho exhala las manos en el piso puedo doblar la rodilla exhala plan o down dog dobla o doble y inhala levanta el pecho exhala pie izquierdo pulsa y luego me empujo hacia atrás para el down dog mira hacia el frente pie derecho entre las dos manos talón en el piso vasilita derecha iiii y ahora levanta el pecho exhala las manos en el piso y hacia atrás inhala aquí exhala over down inhala levanta el pecho otra vez down dog pie izquierdo entre el medio las dos manos para el piso barriguita hacia adentro inhala over up levanta el pecho levanta las manos mira hacia arriba exhala las manos en el piso hacia atrás caldón dobla los codos inhala levanta el pecho exhala down dog cinco respiraciones esta parte es un poquito más rapidita porque el propósito es que tu sistema cardiovascular se encienda el propósito es encender este fósforo la práctica anterior hablamos de cómo encender un fósforo igual a la práctica de yoga si no viste este video te lo recomiendo está bueno y nada mira hacia el frente dobla las rodillas quizás brinca hacia el frente si puedes y nada levanta el pecho exhala te das el cuello mira hacia tus rodillas y nada all the way up levanta tu top extension exhala samasthiti con manos frente al corazón cómo van están con ánimo o sin ánimo vamos vamos esta es la última hola es nuestro es nuestro último saludo al sol y luego vamos a conectar con las posiciones de yoga y nada manos hacia arriba sienta hacia atrás entonces ya no se llama share pose o aquí está aquí borriguita hacia adentro y nada a la escala no aguantes tu respiración mantenga la respiración larga pero volvada igual y nada levanta el pecho exhala relaja el pecho hacia tu pelita mira hacia tu pelita las manos en el piso camina hacia atrás encuentre tu high plank tablón luego dobla los coditos hacia atrás all the way down to the floor recono todo el piso y nada levanta el pecho un poquito mira hacia arriba exhala mira hacia el pecho hacia el piso otra vez los tenitos hacia adentro pucha barriguita hacia adentro exhala mi down mi down y el derecho ahora va entre el medio de las dos manos mira hacia entre medio de las dos manos y mueve el pie derecho hacia el frente la dulcita en el piso bajita hacia adentro y nada levanta el pecho levanta el mano exhala la mano en el piso inhala exhala dobla los codos inhala levanta el pecho exhala y nada mira hacia el frente las piernas que es la integridad del mago para el mismo exhala aquí y nada levanta mira hacia arriba mira hacia tus manos exhala las manos en el piso piecito hacia atrás alright ahora mira hacia el frente dobla los codos y nada levanta el pecho exhala ya terminamos nuestra primera parte 5 respiraciones en fin siente tu pantorrilla siente tu área de la parte de los mules tus hamstrings tus cruces con estos tomes contraídos trata de conseguir un punto fijo ya sea entre tus deditos de los pies o las rodillas y nada mira hacia el frente dobla las rodillas abdomen hacia adentro mira entre el medio de las dos manos y cuando inhalas brinda como sea brinda levanta el pecho y luego exhala y luego exhala se va hacia el pecho hacia tus muslos mira hacia tus rodillas o mira hacia tus deditos de los pies si las manos no lleguen en el piso deja las manos que guinden así no te fuertes mucho no trates de llegar en el pie y luego inhalamos levántate o le doy paralita estídate sobre el pecho exhala 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 ahora párate frente al mar no voy a parar aquí para que lo vean te puedes parar en casita frente al mar si esta es una práctica de yoga vas a ver las calma de yoga un poquito más dinámica como pueden ver y requiere bastante concentración de tu parte los piecitos aparte como 6 pulgadas aparte muy anchos muy juntitos 6 pulgaditas aparte del ancho de tu cadera las manos en la cintura inhala levanta el pecho exhala doble deshace el frente vas a soltar las rodillas relaja las manos luego vas a subir los pies dedos en los pies vas a agarrar el dedito boldo con los dos dedos de las manos con tu índice y tu dedo de tu corazón mira hacia el frente y luego exhala mira entre tus piernas mantén tu abdomen contraído uno respira y nada exhala dos puedes mantener las rodillas dobladas aquí todo el tiempo que sea necesario el dedo relaja el cuello los sombras cuatro cinco y nada con los coditos derechos los codos mantén los dedos de la exhala relaja los dedos de los pies ahora levanta ahora levanta un pie y ponga la mano debajo del pie y luego levanta tu pie izquierdo con la mano izquierda dobla las rodillas lo más que puedas y nada y nada mira hacia el primer exhala mira entre tus piernas puedes mantener las rodillas dobladas así y pues si quieres si puedes extender las rodillas un poquito hazlo siempre observando la parte de los muros de chanfri porque ahora mismo estamos haciendo un 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 estiramiento de chanfri bastante 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 intenso o despa' tu happy meeting donde te encuentres que te estiras que estás trabajando pero que no estás pasando un minuto y nada voy a hacer frente luego el exhala relaja las manos lleva las manos hacia la parte de atrás de tu área lumbar mantén tus dones contraídos y nada levantate oye escala relaja las manos bien ahora vamos a abrir nuestras piernas izquierdas a nuestra pierna derecha además que te gusten pues ábrete hacia el lado mira esto se llama legway o piernas abiertas cerca de 3 a 5 pies dependiendo de tus caderas si no eres tan alta como yo pues no vas a tener mucho espacio busca una posición donde te sientas cómoda ahora con las manos en tu cadera en tu cintura contrae tus quads tus quads tienen que estar duros no pongas las rodillas muy suave tus quads contraídos tu abdomen contraído levanta el fecho y luego exhala doble hacia el frente y mira hacia la parte de atrás si puedes buscar mira la puntita de tu nariz y mirar si la puntita de tu nariz te hace difícil o te salga de tiempo que no era busca un punto fijo en el piso mira y nada es clara si tus caderas están muy para atrás y todo tu peso está en la parte de tus palones muévete un poquito hacia el frente y con un poquito de tu cuerpo en la parte del lado del dedito de los pies y confía en que los dedos de los pies se van a aguantar es como una posición de balance más dentro y tomes contraído para estabilidad exhala y nada levanta levantadito exhala puedes caminar otra vez poner los pies juntos poner los pies abiertos vamos a hacer la segunda exhala hacia el frente cuatro contraídos 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 cuatro barilita hacia adentro y nada levanta el pecho las manos hacia los lados y luego exhalando doble hacia el frente esta vez vas a coger los dos deditos de los pies levanta los diez dedos de los pies coge los dos deditos de los pies y ¿verdad? nos va a hacer un círculo con tus manos no pongas el dedo pulgar en el piso para sostenernos para que el dedo pulgar hacia adentro hacia adentro ok y nada mira hacia el frente y luego el exam mira hacia atrás hacia atrás con traídos con traídos con traídos con traídos y nada hacia el par de los pulgones lleva el oxígeno literalmente hacia la parte de atrás de la espalda hacia tu fruta hacia tu sanguí observa observa toma esa área de gas te estira y nada mira hacia el frente exhala relaja las manos en el piso lleva las manos hacia tus caderas barriguitas adentro y nada levántate otra vez chequea tu standing abre tus pies vamos a hacer nuestro último bend forward entrelaza los dedos a la parte de atrás ya y mantén tus puntitos pegaditos a tus manos ok luego estira los codos y tocas el área lumbar ok estamos aquí abre las piernas y nada levanta el pecho y luego estira doble de esa frente puedes mantener las codos las manos en la parte lumbar o puedes deshilar los codos un poquito intentando levantar las manos entonces no te fuertes mucho aquí ¿verdad? observa el área de tus hombros estamos abriendo el área de los pulgones volvemos otra vez si estamos muy echaditos hacia atrás y tenemos los dedos de los pulgones hacia atrás los dedos de los pulgones lanzados muérete hacia el frente un buen trabajo se va a ir hacia el frente y nada uno dos se las alas el cuello se las alas su cara tres y nada exhala profundamente con calma cuatro las manos encima de tu área lumbar doble las rodillas un poquito y nada levanta entonces mira hacia el piso no mire hacia arriba mira hacia el piso relaja las manos inhala exhala frente al mar posición de tensión estar aquí bien ¿estamos bien? ok vamos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dar otra piñaza o un solitación para seguir la calentada de nuestro cuerpo no podemos dejar que el fuego en yoga se apague siempre queremos estar caliente y nada levanta las manos exhala doble hacia el frente o calpito puedes doblar las rodillas y nada levanta el pecho unido hacia el frente exhala las manos también hacia atrás tablón y vamos a aguantar en verdad el tablón el plan o la plancha con unas cinco respiraciones hacemos esto para adquirir un poquito más de esfuerzo en el área del core o mantén tu cuerpo con una sola unidad los calones trata de enviarlos hacia atrás la barriguita hacia adentro si la cadera está muy hacia arriba baja la cadera no tanto así pero mantén una unidad compleja inhala la escala mantén la calma pulsa tu respiración luego puedes poner la rodilla en el piso échate un poquito hacia el frente y dobla los codos toma el pecho en el piso y nada levanta el pecho le pones un poco y mira hacia arriba exhala mira hacia el piso push up y luego tu down back toma cinco respiraciones profundas espalda tus pulmones la parte de atrás de la espalda espalda tus abdominales luego contrae los abdominales puedes doblar las rodillas y estirar las rodillas simplemente observa y descubra cómo te sientes el bravo y nada mira hacia el frente y camina hacia el frente levanta el pecho exhala mira la rodilla y nada levanta hacia el hombro va con las manos posición de tensión camas y nada dobla las rodillas sientas desde atrás y caemos en share post y aquí vamos a trabajar un poquito balance con tu pie derecho hacia el cuadrado un poco y luego trata de poner tu talón encima tu talón derecho encima de las rodillas encima de tu side de tu hombro izquierdo no directamente encima de las rodillas luego siéntate detrás un poco mantén tu pie derecho flexionado no lo pongas apuntando sino flexionado y nada exhala mantén tu balance busca tu balance mantén tu toma contraído y nada levanta y relaja el pie damos tu tijí y nada exhala otra vez dobla las rodillas levanta las manos levanta tu talón izquierdo mueve el pie izquierdo hacia atrás hacia el lado un poquito para que entiendes tu balance y luego con este pie encima de tu cadera trata de sentarte un poquito más hacia atrás y nada exhala mantén tu abdomen contraído mantén tu mirada enfocada en un punto fijo trata de encontrar el balance trata de conectar tu respiración tu cuerpo y tu lente y nada todo lo voy a y luego continuamos otra vez el frente de nuestro mar y ya estamos sudando bien y nada levanta las manos exhala dobla hacia el frente y nada levanta el pecho exhala encuentras tu plancha o tu plan si puedes esta vez dobla las cosas y no pongas el pecho en el piso si no puedes ponga el pecho en el piso pero mantén las rodillas y tus mundos levantados del piso ok vamos a ganar un poquito de fuerza aquí ahora vuelvo a usarla vamos aguanta ese lado plan uno dos tres cuatro cinco y nada levanta el pecho exhala y luego ahora pon el pie derecho entre medio de las dos manos en el piso barriguita hacia adentro y nada levanta el pecho y hacia arriba este potencial está llamando de la barra de caragua o también guerrero uno one in one eso funciona bien en inglés chequeate standing vamos a hablar de la pose aquí un poquito tu inner tight vas a sentir que se abre verdad estás trabajando tus quads tu inner tight y la parte de atrás del muro sube bastante aquí si sientes que estás temblando un poquito pon la rodilla hacia adentro levanta el pecho mira tu arriba y nada pon la pierna derecha derecha o pon tu rodilla derecha derecha y nada trae los dedos hacia el frente y luego exhala rota hacia la parte detrás de tu mano dobla la rodilla izquierda mira hacia arriba ahora estamos haciendo wide wide del lado izquierdo movimiento derecha las manos pueden y lo avientas en forma de cactus y mantengas hasta arriba inclusive en tu cintura que tienes dolor de hombro verdad encuentro aquí no solamente te dejes llevar por la alineación de yoga sino también expulsas tu alineación orgánica verdad si no puedes rotar el pecho hacia el frente y eso tú manténlo al ladito y finalmente doblas la rodilla izquierda ves como está trabajando toda esta pierna que te van a hinchar los músculos listo ok y nada pierna derecha pierna izquierda derecha trae los deditos contigo caemos aquí en el medio ok y nada una vez más exhala dobla hacia el frente deja las manos en el piso y ir hacia atrás los codos se van a durar un poco y vas a sentir que se estiran todos tus hamstrings y nada levanta el pecho y luego alza la camina hacia el frente del mar las manos en el piso piecitos hacia atrás y encuentro tu tablón otra vez y nada levanta el pecho exhala tablón y luego tu tablón facing down cinco respiraciones aquí dos mantén tus miradas focadas en las rodillas en el piso de tus pies abdomen contraído siempre relajamos el cuello los hombros si tienes mucho peso en el muñeco simplemente doja las rodillas camina las manos un poquito hacia atrás dobla las rodillas y quieras empujar tus caderas un poquito más hacia atrás inhala hacia el frente camina hacia el frente levanta el pecho exhala mirada la rodilla inhala levanta y odio bonita junta frente alteración exhala jamás y bien alright ok ya nos queda poquito estamos a punto de terminar esta hora ya me sé que yo tengo que pararme porque podemos seguir aquí hasta el mediodía alright un poquito de agua si necesitas está bien no tomo mucha agua y nada echas las manos frente a ti esto es vamos a tratar si podemos doblar las rodillas en forma en la rodilla en la rodilla en la rodilla quizás seguimos doblando la rodilla y ponemos en la puntita o en la bolita de los pies una posición de balance si no puedes bajar todo hacia abajo es difícil manténse aquí inhala exhala y si notas que hoy estamos trabajando mucho las piernas es verdad estamos trabajando los músculos mayores hemos trabajado también bastante el área del core utilizando los tablón las planchas los up-down los down-down las cuestiones hacia el frente contra el viento el abdomen todo eso nos ayuda a eliminar el grasa el aire en la lateral listada entre nuestros órganos este ejercicio inhala exhala y si puedes bajar un poquito más y si ya no puedes por lo menos en el pico siéntate ¡yay! relaja las piernas ¡uh! se sienten un poquito en dura yo estoy sudando la bota gorda espero que tú también ahora lo que vamos a hacer es ¡oh! vamos a trabajar un poquito el abdomen porque no podemos mismos trabajar el abdomen por supuesto siéntate las piernas derechitas hacia el frente las manos cerca de tu cadera flexiona los pies quizás puedes levantar los escalones del piso mira quizás no te eches para atrás para levantar los escalones del piso porque no es una buena posición para tu espalda mantener la espalda derecha simplemente se restiona los pies si tu talón se va a levantar o no del piso es que no va a decir el tiempo y cuando te efe me lo pongas a tu práctica y yo la diaria y inhala exhala doble de su frente un poco hasta donde tú llegues si no llegas mucho si te efe donde tú ya ves está bien si te puedes separar los dedos del pie inhala mira hacia el frente y exhala y luego ya todo lo que un poquito que te efe bien inhala otra vez mira hacia el frente exhala relaja los dedos del pie camina y vamos echarnos hacia atrás hacia atrás hacia atrás nos acostamos en el piso vamos a darle un poquito a los abdominales inteligentes ok levanta las piernas derechitas hacia el cielo hacia el techo y luego vas a levantar las manos de un lado levanta los hombros del piso cuando sientas tu abdomen contra el abdomen hacia adentro mira los deditos de las piernas entre los dos uno dos tres cuatro y cinco ahora exhala deja la pierna derecha casi caer al piso casi caer pero no lo vas a dejar caer en el piso aguanta ahí y respira uno dos si estás temblando deja que tiembre eso no es nada tres cuatro y cinco y nada pie derechito pie derecho arriba exhala tu pie izquierda baja y perilla casi en el piso pero no tocas el piso sube el pecho un poquito más entra el tobome y nada uno dos tres cuatro y cinco y nada bien piso se da a los hombros en el piso se da a tus manos en el piso y luego vas a bajar los pies poquito a poco derechito mantén las rodillas derechas sigue bajándolo suavecito se rinda se rinda y cuando sientas que estás contrayendo tus domes y nada levanta el pecho 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 quizás encuentres tu bow ¿verdad? navásana en yoga dicen bow pose también aquí estamos trabajando el músculo más grande que tenemos en el abdomen todo tu core exhala hacia atrás deja caer los pies en el piso coge un break o grita si tengo los abdominales en fuego no sé si es que esta semana ha sido una semana dura o no he practicado mucha yoga pero mis abdominales están en fuego y dar otra vez las piernas hacia arriba trata de roll ¿cómo se dirá roll en español? rodar hacia atrás y hacia el frente bien montajea la espalda esto es una excelente práctica para aliviar el mal humor si tú tienes mal humor hazlo por dos minutos dice dos escrituras de yoga con una columna del pebral flexible es una mente flexible lo coge el tiempito es para rodar hacia atrás y hacia el frente no importa si es un poquitito así un poquitito o bien grande simplemente hazlo observa tu abdomen todo lo que usas el abdomen para hacerlo a ver este tiro a ver roll hazlo diviértete con él y luego cuando ya encuentres suspiro o tu avia donde estás sentadito te lavas las piernas hacia el frente estamos terminando abre tu pierna wide o abre tu pierna hacia los lados inhala con las manos frente a tu neigo frente al área de tu escadera inhala mira hacia el frente exhala exhala quizás puedes caminar tu mano un poquito un poquito un poquito hacia el frente si puedes si puedes doblar tus codos si puedes si puedes doblar tus codos está bien si doblas tus codos mira hacia el piso si no puedes doblar tus codos simplemente pon las manos frente a tus caderas échate un poquito hacia el frente y que sientes que te están estirando tus hamstrings si sientes algo que está pasando en tus caderas sensaciones está bien quédate aquí no tienes que ir más lejos donde no llegues todo es una práctica diaria es una práctica donde aprendemos a conocer nuestro cuerpo aprendemos a conocer quiénes somos simplemente observa final la escala relaja tu mente la estimó una práctica vigorosa en día de hoy es que en el momento para observar cómo están nuestras emociones si hay alguna parte que que puedes relajar en este momento un poquito más quizás puedes caminar tus manos un centímetro más hacia el frente y doblar un poquitito más hacia el frente está bien y nada los coditos derechos exhala camina hacia atrás ayúdate a ir con las dos piernas un poquito dos piernas un poquito exhala o doy down la cuesta que se trae vamos a hacer una pequeña rotación vamos a doblar las rodillas levanta los pies en el piso va a sentir una posición más o menos de 90 grados vigente que le gusta la geometría no se mira en este momento más o menos las rodillas dobladas 90 grados de España las manos abiertas en el piso a mí las manos abiertas en forma de T y nada y luego vamos a hacer una rotación hacia la derecha o sea deja caer tus dos piernas hacia un lado y se quedan abiertas si no llegan al piso si estás así nomás listo ok es tu cuerpo ok simplemente observa siempre también es bueno ponerse una modita debajo de la rodilla derecha una toalla y ahora quiero que cierres tus ojos y un poco de transcripción un poco de transcripción en el área de tu atómico inhala profundo espalde toda tu área de tu atómico y luego escalando usa tus músculos abdominales para expulsar el aire en la que se puede y para otra vez espalde tu barriguita exhala contrae todo el contorno y nada más dentro exhala haz una rotación hacia la izquierda tus rodillas pueden estar abiertas cerraditas todo en el piso o fuera del piso simplemente observa hasta donde llega ok observa cuando ya tengas tu posición y inhala profundo espalde tu barriguita final exhala entre tu barriguita y nada espalde tu barriguita y nada contrae todo tu barriguita una vez más una vez exhala y nada centro ya repienso el contorno el piso luego estira las rodillas los piecitos estirados puedes abrirlo un poco puedes abrir tus manos y esto va a ser nuestra última posición es el resting pose la basa es una posición de descanso es una posición en yoga y una de las más importantes donde vas a sentir ahora simplemente el cruce presentación y quizás al principio de nuestra práctica cuando estamos en los problemas distintivas a veces no sabemos exactamente lo que estamos buscando pero con tiempo lo vas a entender simplemente queda con esta posición inhala exhala observa tu cuerpo desde la puntita del rindero hasta la cortina de tu cabeza queda la mano de tu pedido de tu pantorrilla con las apóstoles el rindex en las ángeles en las ángeles en las ángeles siente tu cabeza y la derecha la derecha mirada la escala mueve tu tensión hacia tu pérmina del integrante del área del toque de la durmidad su alrededor de la actividad y la actividad hay una presencia en los hombres que van a buscar en los ojos que van a buscar que van a pasar en los vivientes simplemente dejan su deprisa dejan su aguanto de estar de control de su situación de tener que contar de su dueño y de tener que estar perdido simplemente dejan todo bien y la presencia no hay un dedito de las manos el dedito de los pies suelta sus galletas sus pollitos y nada las manos sobre tu cabeza y dobla las rodillas los pies planos en el piso y luego vas a poner las rodillas cerca del pecho y si puedes abrazarlas si puedes tocar tus rodillas tus chin tus pantorrillas o la parte atrás de tu hamstring simplemente agarra algo y muévete hacia la izquierda y hacia la derecha masajear masajear sobre la del área de tu papá y luego ruédate hacia un ladito usa una mano como un lado y luego de inhala levántate sentadito los pies cruzados de la mejor forma que sea para ti ok observa tu anatomía en granja observa como los clientes observa tus dos huecitos de la espadera ¿verdad? los sitting bones son los huecitos donde nos sentamos y la defiende como lo he dicho en la parte aquí tres busca el área de topsy mira línea en el medio de los dos huecitos espalda a la derecha los ojos relajados y nada profundo exhala trae un mano frente al corazón siempre cierro mi práctica con alguna asignación o con algún pensamiento esta semana te voy a decir que no con todo el dinero del mundo no podemos comprar no podemos comprar quizás un día perfecto en la playa no podemos comprar la salida del sol en la mañana no podemos comprar un bello espectáculo en una tendición quizás no podemos comprar una experiencia pero si podemos verlo si podemos experimentarlo si ponemos la atención y si somos suficientemente bendecidos para verlo esta semana presta atención a los alrededores presta atención a las pequeñas cosas que a veces no le ponemos valor y en parte son las más valiosas gracias por compartir tu práctica tu tiempo tu comentario conmigo el día de hoy yo te veo el próximo día de hoy la luz que está en ti veo la luz y respeto tu sento nada más que tengas un bello bye ok hemos terminado nuestra práctica de hoy hemos terminado gracias a mary fátima jacqueline rosario amiguita barbara you here barbara you're something else thank you for being here barbara i say hi to you she's another yoga teacher that works with me para todas las demás todas mis chicas pronto estaré anunciando mi estudio online estamos trabajando en eso donde puedes conseguir prácticas todos los días diferentes estilos vamos a tener charlas también no solamente a practicar sino a conocer un poco más la práctica de yoga para llevar la práctica de yoga a nuestra vida diaria encontrar esa alineación que necesitamos y muchas veces solamente a veces necesitamos alinearnos y tener nuestra mente clara para lograr nuestras metas así que estoy bien contenta por eso pronto le estaré dando un poquito más de detalles estamos trabajando los websites las páginas los videos el contenido y haciendo el outlining de qué es lo que baila y exactamente qué es lo que te quiero enseñar para que no simplemente practiques yoga pero si no entiendas yoga entiendas yoga no simplemente por una flexión hacia el frente a una rotación o una pose sino el valor que tiene cada postura y la enseñanza que nos puede dar esa postura para adquirir ese conocimiento y traer ese conocimiento a nuestras vidas diarias gracias por estar aquí saluditos a todos me pueden dejar sus comentarios verdad si lo hiciste si te gustó si no te gustó también al principio a mí no me gustó hacer yoga y yo me iba de los salones yo era así me enfocaba y me iba nada que ver con la maestra muchas veces son problemas internos que uno tiene frustraciones decepciones engaños malos ratos imagínate uno está lleno por dentro de tanta estrés que verdad a veces concentrarse en la respiración y concentrarse en un movimiento y hacer algo diferente es muy difícil así que el hecho de estar aquí te doy las gracias y te veo el próximo miércoles mi gente besos bye